¡Suscríbete al canal! Cada quien está ahorita en su canal No se asusten por favor con nuestros rostros Válidas, parecimos Gasparín No se asusten Pero es que vamos a grabar un tag Como lo ven en el título del video El tag de... El maquillaje sin verde El maquillaje sin verde, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de ocultar todos los espejitos Y todas esas cosas que tengamos por ahí Al igual que la cámara la vamos a girar Para que no nos veamos Preparada Vamos a voltear esto Ojalá que no se... Desenfoque Sí Comencemos entonces Sí, ok Vamos a comenzar con la base ¿Cuál es la base más fácil? Digo yo, ¿no? Sí, claro, seguro Me quedan unos manchones No se vale decirle la otra No, exacto Nos vamos a quedar como que... Exacto Te quiero grabar porque me vayas a hacer una cara y que... No, 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 no No me mire Tanto que tú eres como mi hacer Estoy como... Sí Sí Yo apenas voy por sellándome el corrector Yo ni sé que me estoy peinando Ah, yo no sé que ya habías empezado No, no No, no estoy esperando Ok, ok, ok Voy a volver para eso Pero esto sí está difícil Pero es que tú le das ahí mismo Yo no puedo O sea, yo sé por ejemplo Que esta ceja de aquí Que yo creo que no sé ni siquiera dónde está Mira tu cara No sé nada No se vale hacer caras cuando uno voltea a mirar a la otra, ¿ok? Acuérdense No sabes para dónde mirar Estás como mirando para todos lados así como Sí O para arriba, para allá Exacto Bueno, yo ya sé que hice un desastre Lo que voy a hacer es que voy a diseminar todo lo que pueda No me mire Es que tú eres como mi hacer No me importa Perdónenme si escuchan esas huellas castigosas Lo usaré Y con otra brocha Voy a diseminar todo esto que hice Es que no Experta O sea, agarraste los colores más suaves que sabías que ibas a quedar bien Me voy a delinear Bueno, espero También te lo vas a delinear No, pero ahí yo sí tengo confianza Lo que pasa es que Yo dije que me iba a poner un labial Ah, ya vamos a mirar los labiales Voy a poner un labial bien oscuro Y tú Tú también Tú te vas a poner un labial así Obvio Y yo un labial oscuro Entonces Si me hago un labial oscuro no me quiero poner tantas cosas Por eso es lo divertido Pero tienes que tener más o menos una coherencia Claro Sí, claro Yo tengo una claridad Bueno, no sé Y ahora voy a hacer esto mismo por la parte de abajo Voy a usar el mismo color pero solo un poquitique Sí, mejor utilizo el clarito Sí, sí, perfecto Veo hacia arriba Hacia la pezina de arriba Quedo perfecta Mariana se ve mal Yo quedo bien, yo estoy perfecta Mariana difumina es la clave de todo Bueno, yo terminé con los ojos De verdad yo Yo estoy bien, sí Yo sé que estoy bien No has terminado ¿Qué me falta? El delineador Bueno, pero estoy esperando Ah, ok Imagínate Aquí está Es líquido, ¿no? Es líquido Ok, mira Vale Dale, Mariana Dale Estoy como nerviosa por esto Sí, tú Bueno Y qué nerviosa Es experta en maquillaje nervioso No, no Pero en esto tú eres más experta que yo Bueno, pero como voy Siento un patuque aquí Pero bueno Ay, Chama Va, pues ¡Ah! ¡No! ¡No tiene tiempo! No sé qué ojo cerrar Ya Ok Mariana ¿Qué? ¿Qué? Yo voy con el otro ojo Ya, tan rápido Bueno, ok Voy a rematar Pero es que no me acuerdo Lo que hice Yo tampoco me acuerdo ¿Qué están haciendo? ¿Qué? No me hagas No me hagas reír Que se me chica ¡Oh my God! No me viste Sin comentarnos Exacto Es que no me importa nada Ok Dios mío Siento demasiado Delenedor aquí Hago así Siento El patuque ¿Qué fue así? Ay, por cierto Tenemos estas coronitas Me imagino que ya se hicieron Tenta, obviamente Estas son de 23.12 Ya ustedes la vieron En otros videos míos ¿Cómo fue? La nariz Falta la nariz ¿Falpilarla? Claro No Ahí fallé Y me he comenzado ¿Estás listo? ¿Qué? Estoy yendo para todos lados No sé ni siquiera Para dónde ven ¡Oh, por Dios! Esta es la parte más ¡Chan, chan, chan, chan! Pero es que Dios mío Miren ese color O sea No, bueno El mío también es fuerte Lo que pasa es que con los ojos Yo me imagino que hice el show Es verdad Ok, vamos Yo sé, yo dije Yo tengo que hacer más Es delicada Porque este color Es como Stronger Ander Yer 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 Ok Empieza A ver A verte Ok Ahí, ahí Exacto Ok ¿Tan, tan, tan? ¿Tan, tan, tan? ¿Tan, tan, tan? ¿Tan, tan, tan, tan? Sí ¡Ah, yo no! Dos Tres ¿Tan, tan, 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 tan Bueno Nos quedaste mal No hay que ver Pero gracias a ti Quedó como cuando hace los maquillajes de tutorial No De verdad Are you freaking real Vamos a voltear esto que no lo hemos volteado Tiene buen lejos Pero tú ves como muy blanca Perro Me veo blanquísima Perro Te ves como blanca A diferencia de tu color, sí Yo me veo más blanca aún Pero Ay, no quedamos tan malos Amiga Seremos buen lejos Me imagino que sí Pero vamos a ver Para que vean de verdad Por favor, quiero que se detenga en un momento Y vean el delineador de Mariana Sele los ojos, por favor Pero de este lado Pero, o sea, igualito ¿Qué es esta ceja? Yo me he estado riendo Esta me quedó bien Pero es que mira como te quedó la boca Ah, bueno, sí, ¿verdad? Te quedó perfecto La boca me parece así Bueno, bueno Pero está cool Pero está cool Me gusta Está en rusa Pues Este ha sido todo el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden, por favor Ir al canal de Mariana Darles apoyo De la Chippy Hay otro video por allá Que también va a estar súper, súper divertido Y Bueno, gracias por invitarme Mi amiga a tu canal Tenía tiempo que no venía Para mí es un placer Hacer videos contigo Como los viejos tiempos Como las Chippys Así que bueno Te deseo mucho éxito en tu canal Gracias, pasen por el mío Para que disfruten también De lo que tengo por ustedes Yeah Nos vemos entonces en un próximo video Les quiero mucho Danle like si te gustó Y suscríbete Chao Bye